Reflexiones de vida con Omar Zúñiga No olvides suscribirte Hola, ¿cómo están? Nuevamente con ustedes, Reflexiones de vida. Soy Omar Zúñiga para traerles la reflexión de hoy, titulada Ideas, y el texto bíblico lo encontramos en 1 Corintios 14, 20, y nos dice, Hermanos, no sean niños en su modo de pensar, sean niños en cuanto a la malicia, pero adultos en su modo de pensar. Pensar y generar ideas es un don extraordinario que Dios le ha dado a la raza humana. De hecho, somos la única especie que puede hacerlo y transmitir dichas ideas a otros de una manera coherente. Acumulamos ideas y también las criticamos, modificamos o desechamos. Pablo alienta a la comunidad de Corinto a que aprenda a pensar como un adulto. Pero, ¿cómo es eso? Me encanta ver a los niños, a su temprana edad, cómo van uniendo conceptos y entendiendo las ideas en un proceso de causa y efecto. No hablan, pero se comunican con gestos, con sonidos, a medio terminar, y son capaces de relacionar lo que se les dice con acciones, órdenes, ideas y momentos. Todos los seres humanos aprendemos a pensar en un desarrollo que implica unir ideas y conceptos de un modo lógico. Los niños pequeños lo hacen en un proceso más lento, su aprendizaje. Más sin embargo, se espera que los adultos sean capaces de expresar todo de una manera mucho más coherente, que entiendan lo que se les dice, que además sean creativos, que desarrollen nuevos conceptos, que, en suma, no actúen como recién nacidos. Pueden entender que algo está bien o mal, que están siendo engañados o que una idea no es coherente. Se espera un poco de razonamiento lógico si es un adulto. Lamentablemente, hay adultos niños cuyo pensamiento infantil lo hace tomar decisiones apresuradas, sin sentido y con poco o nada de análisis de las consecuencias de elegir determinadas acciones. Los niños no suelen medir lo que realizan. Tampoco se les puede culpar por lo que hacen, por lo menos cuando provocan algún accidente, como, por ejemplo, dañen algo o quiebren un objeto que no ha sido puesto en un lugar adecuado. En ese caso, se espera que el adulto tome precauciones del caso. Los adultos se responsabilizan de sus propios pensamientos y decisiones y no culpan a otros. Cuando Pablo hace el llamado a pensar como adultos, lo hace en el contexto de que todo adulto piensa las consecuencias de las ideas que acepta o rechaza. Pensar es gratis, no hacerlo sale muy caro. Esto ha sido reflexiones de vida. No olvides compartirlo con tus amigos y familiares. Pero lo más importante, entrega tu corazón a Jesús antes que sea demasiado tarde, porque Él viene muy pronto. Que el Señor te bendiga.